Continuamos con las entrevistas de los premiados de la decimoctava gala de los premios nacionales de IMAX Televisión y tenemos el honor de entrevistar a un hombre que forjó una empresa desde cero y que no solo es una de las empresas más importantes de Bolaños, no solo de la provincia de Ciudad Real, no solo de Castilla-La Mancha, sino también a nivel nacional. Tiene 300 trabajadores, incluso más. Sacramento Fernández Montes, bienvenido IMAX Televisión, felicidades por este premio tan merecido. ¿Cómo está? Estoy bien, buenos días. ¿Cómo recibe un premio de estas características alguien que ha forjado desde el inicio una empresa tan importante? Bueno, yo recibo un premio de estas características con el honor y dando el agradecimiento a la gente que ha tenido el acuerdo o ha pensado en mí, porque creo que no es fácil porque hay mucha gente que se lo merece y entonces yo lo recibo, pues bueno, pues uno agradece, de alguna manera se agradece mucho el que reconozca en sus trayectores el trabajo de uno. Bueno, pues yo lo recibo de esa manera, con mucho... Bueno, la verdad que me hace ilusión porque además el año pasado tuve un accidente bastante grave y la Virgen quiso que me quedara aquí y bueno, pues aquí estoy para cuidar de ella, que de ella no cuido, pero sí cuido de su entorno y para vivir y disfrutar de lo que la vida me ha regalado, que ha sido mucho. Además de ser el fundador de la empresa Paros, es presidente de la Armanda de la Virgen del Monte y siempre la Virgen del Monte está cerca de usted, ¿verdad? Pues la verdad que sí, siempre ha estado muy cerca y yo muy cerca de ella y en este año, que ha sido un año bastante difícil, pues ha estado mucho más. Oiga, en estos tiempos en los que parece que solo tenemos crisis, crisis económica, crisis de salud, de la pandemia, una empresa familiar y fundada desde cero, ¿cómo se asienta? ¿Cómo sigue perdurando en el tiempo? ¿Sacramento tiene algún secreto que nos pueda confesar? Trabajando mucho, supongo. La verdad que el mayor secreto que yo puedo contar es trabajar, trabajar y trabajar. Pero yo estoy totalmente satisfecho porque el año pasado tuve un accidente y a partir de aquel momento yo salí de la empresa y se tuvieron que encargar de ella mis hijos. Y bueno, estoy satisfecho porque el año pasado, después de ser un año difícil y complicado, pues la empresa cerró un ejercicio más o menos como el año anterior, con lo cual yo estoy satisfecho, aunque no se notó mi ausencia ni tampoco la crisis. Sacramento Fernando del Monte, muchas gracias por atender ahí más televisión y felicidades por este premio tan merecido. Pues muchas gracias.